Hola, hola, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno verles por aquí, solo damos unos minutos, un par de minutos mientras ingresa el resto, ¿ok? Vamos a ir pasando lista para mientras. Bueno, vamos a ver, Alba Margarita. Presente. Perfecto. Andrea Michelle. Presente. Brian Vladimir. Diana Carolina. Presente. Emelie Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz, ¿me escucha? Bueno, Flor de María Pineda. Presente. Flor de María Ortiz. Presente. Gabriela Noemi. Presente. Hazel Elizabeth. Hazel Elizabeth. Jonathan Balmore. Presente. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. Elizabeth. Eh, por favor, si no los he nombrado, me apaga el micrófono. Evelyn, hay que apagar el micrófono. Vaya. Vamos a ver, y va por Karina Elizabeth. Bueno. Eh, Katherine Paola. Presente. Karina Elizabeth no me contestó, ¿verdad? Pero sí lo hizo Katherine. Katherine Estefany. Presente. Matilde Marlene. Presente. Nelly Rocibel. Presente. Rosa Evelyn. Presente. Roxy Elivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Vaya, vamos a volver a llamar a Karina Elizabeth. No responde. Hazel Elizabeth. Flor, perdón. Evelyn Beatriz. Y Brian Vladimir. No es tan verdad. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué tal? A ver, Karina, ¿qué me cuenta? Nada. Emocionada por aprender algo nuevo el día de ahora. He estado poniendo en práctica lo que nos ha enseñado y se lo muestra a otra persona para que aprenda a la otra persona y aprenda yo. Es poquito, es poquito, pero es humilde. Bueno, mire, como que acaba de tomar una ducha, ¿verdad? Como que tiene calor. Sí, es que acabo de venir de trabajar, pero aquí estamos. Ah, vaya, ok. La veo ahí con el cabello mojadito. Ah, sí. Bueno, a ver, ¿qué me cuenta Nelly? ¿Lista? Hola, buenas noches, licenciado. Por aquí cansada, con sueñito, pero con ganas de aprender nuevamente. Sí, yo también quisiera irme ya a la camita a dormir. Sí, pero qué bueno verla ahí de buen humor, oye. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos cuenta Andrea, Michelle? Ya esperando que sea viernes, porque la semana se ha estado pesadita, pero con toda la actitud. Sí, pero bueno, ya va a ser viernes. Mañana es viernes, oye, ahí lo vamos a descansar, sábado y domingo. Ok, bueno, no, me puedo poner a saludarlos a todos si apenas tenemos una hora, ¿verdad Jonathan? Así que bienvenido. Gracias. Bueno, fíjense que vamos a iniciar este día ya de lleno, ¿verdad? A una parte práctica del Excel que se llama formato de texto. Esto quiere decir que así de manera muy general, ¿verdad? Vamos a hacer cambios en lo que respecta a cómo luce nuestro trabajo cuando hablamos de texto solamente, porque hay otro tema que vamos a ver el día de mañana, si no me equivoco, que se llama formato de número. Ok. Gracias. 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 Vamos a iniciar con el que tiene como nombre ejercicio formato de celda 3 estudiante. Gracias. 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 ¿Cómo podemos descargar? Bueno. Nosotros descargamos la aplicación de Zoom en el teléfono. No lo tenemos en la computación. Ajá. En el caso de ahorita que acaba de compartir los archivos, ¿cómo haríamos entonces? Tendría que ver usted, vaya, como está descargando los archivos por medio de teléfono. Lo ideal sería que esta descarga la hiciera, pero dentro del Zoom de su máquina. Y si no tiene instalado el Zoom en su máquina, puede hacer, puede entrar al Zoom por medio del sitio web de Zoom. Y es exactamente lo mismo. Es decir, no tiene por qué instalar el Zoom en su máquina si lo puede hacer a través del sitio web de Zoom. ¿Me explico? Ajá. Sí, correcto. Gracias. ¿Está bien así? Sí, ahorita no lo tengo. Tengo que descargarlo. No, yo le estoy diciendo que no es necesario que descargue la aplicación de Zoom en su máquina. Lo que le dije fue que entre al sitio web de Zoom en su navegador web y dentro del navegador web se puede conectar a la reunión para poder bajar los archivos que yo le envié. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahorita en este momento. ¿Vale? De acuerdo. Ok. Sólo déjeme chequear algo. Vaya. Ingeniero, dígame. sólo para abonarle a la compañera ok si no puede ingresar directamente desde el correo que se meta su correo se nos envió el link por correo desde ahí la va a direccionar al sumo sea la versión web de zoom porque yo así lo hago yo no lo tengo instalado y desde mi correo me meto link y automáticamente me carga pues se me se tarda un poquito en cargar al menos en mi caso no sé si a ella se le irá a tardar de igual manera porque no sé la velocidad del internet tal vez la mía por eso es pero así va a ser bien fácil para que lo pueda hacer ella muchas gracias Geisel y es lo que yo le mencionaba verdad a través del sitio web con el vínculo que está destinado al curso ok bye muchas gracias ok hoy sí vamos a compartir cuando abrimos el libro ejercicio formato de celda 3 estudiante podemos observar dos cosas uno la tabla sin cambios a partir de la fila 1 hasta la fila 9 y luego tenemos la tabla de nuevo abajo pero en realidad es un poco engañosa porque lo que vemos aquí es una captura una captura una foto pues verdad una foto de cómo debería quedarnos nuestro trabajo al finalizar esta tabla de la parte superior es decir como que usted tenga una muestra aquí verdad una muestra de cómo necesitamos comenzar a trabajar verdad los pasos que vamos a necesitar para trabajar con respecto a esta tabla en la parte superior es decir que lo que vemos aquí arriba es exactamente igual a lo que está en la captura pero lo que está abajo en la captura ya tiene modificaciones de formato de texto solo formato de texto vaya usted me va a ir siguiendo si en algo se me queda pues usted me lo dice y yo con gusto pues hago una pausa verdad o si no entendió algo me pregunta y yo hago una pausa para ayudar oye listos listos listas listas va comencemos por excelente comencemos por horario de clases universidad pedagógica es lo que tenemos aquí en la fila número 1 hay varios cambios que hacer ahí vamos a comenzar por incrementar la altura de la fila 1 de tal manera que sea más gruesa verdad que todas estas de aquí bueno vamos a irnos al límite entre 1 y 2 vemos la doble flechita y arrastramos hacia abajo digamos que el espacio que ocuparía unas 3 filas va ya lo tengo ahí luego yo puedo observar que horario de clase universidad pedagógica no tiene líneas de división observe es decir como que una sola celda ha hecho que se visualice de esa manera mira yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas pero necesito hacerlas una sola para que no existan estas líneas de división esto es bien sencillo primero marcamos el rango desde la A1 hasta la G1 luego en la ficha inicio grupo alineación tenemos un comando que se llama combinar y centrar le damos un clic ¿vamos bien? ¿podría repetirlo por favor? claro vamos a dar un clic aquí en deshacer decía que vamos a sombrear desde la celda A1 hasta la G1 ¿verdad? luego en el grupo inicio grupo alineación buscamos el comando combinar y centrar le damos un clic me avisa porfa perfecto gracias bueno bueno si está bien me parece ok luego este mismo texto necesito yo centrarlo tanto horizontalmente como ya lo hicimos está centrado horizontalmente ¿qué quiere decir eso? que el mismo espacio que hay desde aquí hasta la H es el espacio que hay desde la A hasta el extremo derecho por eso el comando se llama combinar y centrar es decir que une todas estas siete celdas que existían antes y además centra el texto por eso se llama y por eso tiene ese nombre entonces ya está centrado y combinada la celda pero ahora necesitamos centrarla verticalmente es decir que nos quede en el centro de la celda verticalmente hablando ¿cómo logramos eso? siempre en el grupo alineación del grupo inicio arriba del comando de centrar tenemos otro con nombre alinear en el medio observe como el texto se mueve al centro perdón verticalmente hablando me cuenta si funciona ok todos me van siguiendo o todas si claro ahora yo veo que este mismo texto tiene un tamaño mucho un poquito más grande no mucho ¿verdad? sino un poquito más grande de lo que lo vemos aquí bueno entonces vamos a incrementar el tamaño del texto tenemos la celda seleccionada por lo tanto no hay que movernos a ninguna otra nos vamos a ubicar ahora siempre en la ficha inicio pero el grupo fuente donde tenemos tres maneras de cambiar el tamaño ya sea con tamaño de fuente o con aumentar el tamaño de la fuente o disminuir el tamaño de la fuente en este caso lo que queremos es aumentarlo bueno yo voy a dar un clic aquí en aumentar tamaño de fuente y vamos a ver si ya se parece el tamaño que tenemos en este momento al de la muestra todavía nos falta un poquito vamos a dar un clic nuevamente en aumentar tamaño de la fuente y hoy sí ya se parece un poquito más ¿verdad que sí? sí correcto ¿cuál es el tamaño entonces? sería un 14 bueno ahora observe el efecto que se ve aquí en horario de clases en una línea de texto y universidad pedagógica en otra línea de texto eso normalmente en el Excel es un es un secreto un secreto pero bien guardadito del Excel porque esto no se puede lograr si yo por ejemplo me ubico aquí antes de la letra U y doy un doble clic para entrar en modo de modificar y yo trato de empujar con la barra espaciadora observe lo que sucede ay dice uno que galán ya lo hice eso no está correcto porque si yo presiono enter se me chisporrotearon los yunkers esto no funciona señores vamos a dar un clic en deshacer y vamos a hacer el truquito correctamente fíjese lo que voy a hacer y póngame atención no lo haga mientras no ve nada voy a entrar en modo de edición de nuevo dando doble clic o presionando la tecla F2 eso es modo de edición pero tengo que colocar mi cursor y cuál es el cursor esa línea intermitente que vemos antes de la letra U se llama cursor mucho cuidado con esas palabritas vaya veo que el cursor ahí está intermitente y fíjese voy a presionar una combinación de teclas cuál es la combinación de la tecla alt que se encuentra a la izquierda de la barra espaciadora y luego voy a presionar enter otra vez enter y asunto arreglado mire ahí me cuenta cómo le fue sí excelente funciona ¿verdad que sí? si alguien se me quedó o no le funcionó me dice alt enter habiéndonos posicionado previamente con nuestro cursor antes de la letra U es decir donde nosotros queríamos hacer el corte de línea cuénteme cómo le fue todo bien ¿verdad? ¿me confirma? va ok ¿qué me queda? bueno me queda por ejemplo ponerle fondo o relleno amarillo a esta celda me ubico en ella y aquí es bien sencillito simplemente en la ficha inicio grupo fuente vamos a elegir el comando que tiene como nombre color de relleno y dentro de los colores que están aquí observe que media vez yo me voy posicionando en un color me va cambiando al color que yo estoy señalando sin embargo también podemos ir a más colores acá abajo más colores y tenemos dos maneras de cambiar los colores en la pestaña estándar yo puedo dar un clic en cualquiera de estos colores a manera de ir explorando note que en nuevo me aparece justamente el color que yo haya elegido para hacer una diferenciación entre el color actual que es blanco con el nuevo color en la parte superior pero también lo puedo hacer en personalizado donde yo puedo dar un clic e ir arrastrando la paleta de colores en nuevo vuelvo a ver el nuevo color para tener una idea de cómo luce y también puedo cambiar el brillo haciendo un clic en este triangolito lo hago más pero más claro o arrastrando hacia abajo lo hago más oscuro claro estas opciones de colores son un poquito personalizadas ¿verdad? entonces esto es en el caso que usted de verdad necesita un color exacto inclusive usted pudiera cambiar las combinaciones de colores aquí con un número rojo verde azul puede cambiar las combinaciones de colores de manera en lograr un color que usted desee sin embargo yo no voy a digamos a hacer uso de estas opciones porque el amarillo que yo quiero se encuentra justo aquí en este comando de rellenos lo veo justamente donde dice colores estándar todos estos son los colores estándar yo simplemente voy a elegir el amarillo y ya me queda tal y como yo lo quiero me cuenta cómo le va perfecto mucho bien todo funciona perfecto excelente bueno sigamos entonces yo puedo observar que esta tabla de muestra tiene bordes a qué me refiero con bordes esta línea negra que se ve aquí que separa las columnas con la fila son los bordes de la tabla y puedo también observar que los bordes que dividen los nombres de los días de la semana no están negros sino que están blancos ya voy a explicar por qué el punto es que yo tengo que agregarle bordes a mi tabla lo voy a hacer de la siguiente manera observe voy a sombrear desde la A1 hasta llegar a la fila 9 primero tengo que sombrear para saber a qué celdas que le voy a aplicar este formato de texto donde están los bordes en la pregunta justo a la izquierda del comando de relleno de color tenemos un comando que dice bordes puede hacer que a usted le diga borde inferior a otro borde superior a otro borde izquierdo borde derecho eso depende de si nosotros ya utilizamos ese comando con anterioridad verdad si es así pues nos va a aparecer el último borde que se haya utilizado y si no pues usted me dirá qué borde es el que le aparece ahí de todas maneras yo lo que necesito es dar un clic en este triangulito que apunta hacia abajo una especie de menú de ese de esa opción verdad entonces aquí veo un montón de tipos de bordes que por cierto yo no voy a utilizar ninguno de ellos ¿por qué? porque si no tengo que estar habilitando borde inferior luego superior y así sucesivamente eso no tiene sentido si nosotros exploramos al final la opción que dice más bordes y entonces nos aparece un cuadro de diálogo con nombre formato de celda y justamente nos ubicamos en la pestaña borde donde vemos los estilos de borde disponibles vemos colores y vemos una muestra del futuro borde que vamos a aplicar ¿cómo aplicamos los bordes? bueno primero elegimos un estilo yo veo que el que más se le parece a esta muestra que tengo acá es este borde que tengo yo aquí le doy un clic a él nada más y luego ese borde lo voy a ir aplicando aquí donde veo la muestra es decir que yo me ubico en la parte superior y doy un clic me ubico en la parte inferior y doy un clic en la parte izquierda también en la parte derecha en el medio verticalmente hablando y en el medio horizontalmente hablando y con eso he terminado de aplicar los bordes a toda la tabla vamos a ver si es cierto damos un clic en aceptar ahí tenemos el efecto ya me cuenta cómo le fue perfecto excelente qué bueno qué bueno pregunta diga este cuál es la diferencia entre hacerlo así como usted lo explicó y utilizarla que ya está predeterminada como todos los bordes también se puede hacer sin embargo en esa opción de predeterminada no puede usted elegir el estilo o sí sí porque veo que es más negrita si lo hace manualmente ok entonces ahí está la diferencia verdad que no podemos elegir el estilo con una opción predeterminada sí ok gracias bueno ok qué más bueno yo veo que la altura de la fila debajo de horario de clase universidad pedagógica también ha cambiado más o menos está tomando la altura de dos filas observe 8 a 9 9 a 10 ok hagamos ese cambio pero ahora lo que vamos a hacer es sombrear filas enteras desde la 2 hasta la 9 esto ya no es nuevo para usted nada menos hace dos días lo estuve explicando verdad ok cómo vamos a cambiar la altura de todas esas filas que están sombreadas bueno después de haber sombreado me ubico en el límite de cualquiera de ellas y arrastro hacia abajo una medida de unas dos filas normales más o menos así quizás me ha pasado verdad quiero ver sí me ha pasado bueno la voy a regresar un poquito más arriba estando esa fila seleccionada me ubico en el límite de cualquiera de ellas y arrastro para arriba para lograr que la altura sea un poco menor me cuenta cómo le fue todo bien sí ya he hecho sí ok ahora veo un detalle bien raro verdad con respecto a este dato de matemática en la G3 resulta que si yo me muevo a una celda que no sea esta misma yo veo que no hay un borde al lado derecho de la G3 ¿por qué será? ah eso es porque esta celda la G3 que contiene este dato es precisamente la última del lado derecho entonces cuando damos un clic afuera ese bordecito no se ve porque matemática no cabe en el ancho de esa columna bueno es suficiente con que yo venga y diga voy a cambiar el ancho de la columna G arrastrando un poquito a la derecha y ahí está ya el borde que debería de verse que no se veía porque la palabra era más larga que el ancho de la columna ¿de acuerdo? ¿estamos bien? sí sí estamos bien bueno también veo que la columna D por ejemplo en mi caso ¿verdad? matemática no cabe de nuevo esta matemática está un poco rebelde ¿verdad? ok yo lo que voy a hacer es ajustar el ancho de la columna D de tal manera que agarre la anchura máxima necesaria ¿cuál era el truco? ¿se recuerda? ¿cuál era el truquito para que se ajuste automáticamente al ancho máximo necesario? dar doble clic correcto dar doble clic una pregunta ingeniero ¿no sería mejor sombrearlas todas para ajustar de una sola vez todas las las columnas y después solamente agrandar la del viernes porque es la única definitivamente que sí Jonathan sí vaya vamos a hacer eso vamos a sombrear todas las columnas y nos posicionamos en cualquiera de las columnas sombreadas en el límite ¿verdad? perdón está lloviendo sí está lloviendo ay Dios mío yo escuchaba un ruido yo decía de que era que es como estoy encerrado aquí bueno está tronando este decía que vamos a sombrear columnas enteras desde la A hasta la G ¿verdad? fíjese que en un inicio pensé que dije yo este ventilador que tengo yo ese me arruinó yo ya me voy a tocar uno nuevo pero no está lloviendo bueno entonces decía que sombreábamos desde la A hasta la G ¿verdad? y luego como nos decía Jonathan dar doble clic en cualquiera de los límites de una sola columna vamos a ver ay pues fíjese que no me satisface Jonathan porque mire ajá eso es lo único que queda el viernes un poquito más corto que los temates y todas las temates están ajustadas al mismo tamaño entonces solo el viernes tendríamos que hacerlo un poquito más grande yo diría que mejor agarremos un solo ancho de columna digo yo pues vea vamos a ver voy a sombrear todas las columnas enteras luego voy a cambiarle el ancho a una de ellas más o menos por esta posición todas cambiaron al mismo ancho es más me quedó más grandecita aquí que la muestra pero lo que me interesa a mí es verla bonita ok me cuenta cómo le va ok muy bien se puede todo bien excelente bueno ahora vamos vamos a vamos a ponerle fondo o relleno negro aquí a la fila donde están los nombres de la semana de la semana de los días perdón ay Dios mío que ya son las nueve y media este vamos a sombrear desde la A2 hasta la G2 luego le vamos a aplicar relleno negro completamente bueno ya sabemos dónde está el comando de rellenito y elegimos negrito y entonces podríamos decir híjole se me desapareció lo tengo que volver a escribir no eso no es cierto lo que ha sucedido es que ahora el relleno negro no hace contraste con el negro también de de los nombres de los días o sea no hay contraste no se destaca ah bueno que nos queda entonces así como lo vemos aquí en la muestra tendríamos que ponerle color de texto blanco a los nombres de los días ok vamos a sombrear desde la A2 hasta la G2 y vamos a practicar ahora con el comando de color de fuente en la ficha inicio grupo fuente color de fuente aquí no más tengo el blanquito el primer cuadrito que yo veo aquí es blanco miren ya tenemos los nombres de los días de la semana en color blanco sin embargo los veo en la muestra más grandecitos bien y